Don Joaquín sigue buscando a su esposa que desapareció estando embarazada. Su bebé ya ha debido nacer, pero ambos están desaparecidos. Y él trata de encontrar a su hijito, se hace pruebas de ADN con cada bebé que aparece abandonado. Es un calvario que estoy viviendo, mire. El tiempo que pasa, el tiempo que estoy conviviendo solo a diario, tengo que estar con esa pena. Hasta el momento no tengo ningún indicio, mire que ya el tiempo ya va pasando, no va esperando las horas ni los días. Y hasta el momento no tengo ningún, ningún resultado. Joaquín, un mes buscando a tu esposa y a tu bebé, ¿qué resultados hay en el avance de las investigaciones? Hoy recién nos ha tomado la toma de sangre en el EDIF. Ahorita acabo de bajar del EDIF. Dar tanto tiempo de arriba para abajo, venir e insistir. Recién se me ha hecho la toma de sangre. Un mes buscando a tu bebé y recién van a hacer el comparativo con un bebé que encontraron muerto en la basura en el alto. Sí, es bastante, bastante demoroso que la justicia hasta el momento no tengo ningún indicio que la fiscal, el investigador siempre me dice, mira, tal fecha tiene que ser y hasta el momento ya van a ser casi cerca dos meses. Yo lo único que tengo las esperanzas es que mi hijo esté vivo junto a mi esposa, así para poder, porque hasta el momento no tengo ningún indicio. Por favor, con todo el respeto yo pido a la población, al país, por favor la justicia sea para todos, no para los que tenemos económicamente en el bolsillo, porque yo no cuento bastante. Eso sí, tengo un corazón grande para mi bebé y para mi esposa, que siempre voy a dar con la búsqueda, porque no voy a cansarme, porque sin haber conocido a mi hijo, no estoy tranquilo. Es un misterio, Bania, lo que ha pasado con doña Elsa, no se sabe por qué ha desaparecido, qué problema pudo haber, le dijeron algo. Pero aparentemente no tenía problemas, lo que sí relata el esposo desesperado, don Joaquín, es que ella salió a una atención médica, estaba a semanas nada más de dar a luz a su primogénito. El papá estaba muy emocionado, le compraron ropita, pensaron en el nombre y desaparece. Claro, y el calvario para este hombre es tremendo, o sea, que él está buscando hasta incluso en los bebés desaparecidos encontrar a su propio hijo, por eso las pruebas de ADN. Sí, sí, para la población que tal vez no se ha enterado de este caso, es un hombre que está buscando a su esposa y a su bebito, a su bebé, a su hijito, y se está haciendo pruebas en hospitales, hasta en la morgue. Sí, Miriam, es muy doloroso. Si usted conoce del paradero de doña Elsa, por favor comuníquese a los teléfonos que están en pantalla, es importante, es urgente que podamos ayudar a esta familia.